retengamos pues esta idea para terminar primero había un gran cristiano en Alejandría en la ciudad tan sabia hasta el siglo II de nuestra era había un gran cristiano que se llamaba Clemente de Alejandría que no es santo, a alguien le llama San Clemente pero se equivoca, a este no le canonizaron porque decía muchas cosas y sabía demasiado no se puede no he querido decir que solamente canonizan los tontos, evidentemente que no pero he dicho que si uno rompe el vaso no hay forma de meterlo otra vez dentro y no lo metieron, lo ocupo pues Clemente de Alejandría hablaba de Platón y decía Platón que no era cristiano o si lo era porque si dijo algo de verdad la verdad total es Dios en Cristo si dijo verdad, dijo Cristo que es la verdad, era cristiano y seguía el discurso con lo cual, él no es santo pero Platón está canonizado por él que era cristiano claro ahí estamos si es la humanidad entera la que viaja Cristo dijo no vine a destruir nada pero si Platón dijo algo bueno Cristo lo asume es decir, lo asume suyo es cristiano Platón claro bueno pues digo que Parménides ya decía una cosa muy curiosa que no conviene decir mucho porque desorienta a los niños el cosmos decía él cosmos es un sustantivo en griego significa el mundo ¿no? cosmos ¿se acuerdan que dijimos una cosa muy bonita? otra idea también religiosa va el griego y se asoma por el mundo tan hermoso que tiene delante y vuelve con una palabra ¿cómo llaman al mundo los griegos? cosmos ¿y qué significa en griego cosmos? cosmao significa adornar cosmética lo que usan las mujeres es adorno adorno sobre adorno evidentemente bueno pues viene viene el griego mira el espectáculo de la creación el griego está aquí se asoma a la creación se la mira bien y vuelve para acá y dice cosmos es un adorno es una maravilla fíjate qué palabra con una palabra la creación es cosmos es cosmética es admirable es bella la sola palabra cosmos y va el romano el latino también se asoma pero hacían tontos esos bichos va por el mundo el romano y mira bien y al final vuelve con la palabra en latín ¿qué es todo esto? se llama mundus y mundus que es un sustantivo tiene un adjetivo que es mundus mundamundo que significa limpio terzo y el hombre del siglo XX mira el mundo y viene con una ¿qué hace? ¿eh? qué curioso después de dos mil años nada menos pero los escenarios son maravillosos el hombre el hombre se asoma y ve la maravilla la creación y si es griego dice esto es un cosmos está adornado es un estallido primaveral va el romano y mira es limpio burbujea es limpio es centellea mundus bien pues decía Parménides cosmos cosmos el mundo también no es un sustantivo ala no se lo digan a los niños que los van a suspender Parménides el filósofo cosmos no es un sustantivo es un verbo un verbo un verbo cosmos es una cosa en conjugación deviene ala mira mira la pizarra tampoco somos tontos nosotros lo hemos dicho igual cosmos es un verbo tiene pasado presente y futuro va y viene deviene se desenvuelve se enuclea la enucleación del principio bien pues vamos ahora a la palabra el cosmos la creación entera el espectáculo que ofrece en la conservación esto es un devenir es un verbo un verbo que viene de está aquí y va a pasado presente y futuro pero con la siempre el mismo camino es el mismo verbo el mismo verbo el ser por ejemplo y el futuro es la salvación y decir aquel lugar sin lugar ni tiempo donde las cosas se logran definitivamente bien pues decimos decía Parménides que la creación no es un sustantivo es un verbo un verbo que tiene un primer momento un primer momento que no se habría dado si no hubiese tenido que venir el segundo segundo que no se daría si no viniera el tercero porque el segundo es pues la compleción del primero y el tercero es la compleción del segundo el primero se completa se desarrolla se enuclea en el segundo y el segundo se acaba de enuclear da todo de sí en el tercero pero vamos a ver decimos que la creación camina a conservación por tanto la creación si alguien se instalara en ella en cabaña hace idolatría y que sucede con la idolatría que anula este y este porque se queda bueno superamos la creación estamos en la conservación situación humana actual el hombre dice hombre estamos tan bien que mundo más hermoso lo hemos dicho mundus que hermoso que bonito hagamos aquí tres tabernáculos Pedro que no sabía lo que decía y se instala entonces que le sucede hace idolatría y que significa idolatría que el tres no sucederá porque está instalado aquí es terrible la idolatría por esto el antiguo testamento la tiene con la idolatría como el máximo pecado y el cristianismo igual no te hagas nombre ni ser de Dios ni arriba ni abajo ni encima en la tierra no, 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 no porque esto compromete todo el devenir fíjense que importancia tiene arrodillarse ante un becerro de oro no, esto es una semi importancia pero es una importancia definitiva arrodillarse ante una comodidad o un sistema adquirido o un dogma o una situación moral como si fuera definitiva te instalas aquí con lo cual paras todo el caminar de la creación por lo menos en cuanto puedes y esto no se ve la idolatría es terrible porque es un bueno es poner el bastón en la rueda de la creación esto no rueda ya más todos aquellos que desde su fe la que sea hacen de cualquiera de estos sistemas como dice Trump muy bien un sistema totalitario es decir un sistema terminal estos paran en cuanto pueden la creación no se les puede escuchar y sucede digo bueno que paran y que significa parar eso es lo tremendo así como la creación el piñón en el pino no sabríamos lo que contenía en sí si no le viéramos ahora en la eclosión de la conservación si no viéramos crecer el pino no entenderíamos el piñón de antes lo mismo sucede ahora y la conservación con la maravilla de esta eclosión que estamos viendo toda la conservación ¿a dónde va? y solamente lo sabremos cuando estemos aquí así que la creación solamente es inteligible desde aquí ahora la creación y la conservación solo son inteligibles desde la salvación ¿qué significa salvación? bueno pues ya casi lo acabo de decir aquel lugar donde desemboca todo se enuclea hasta sus últimas consecuencias el núcleo de la creación y la conservación o aquel lugar donde la creación y la conservación dan el do de pecho el máximo de sí esta es la salvación y ¿cómo la creación y la conservación da el máximo de sí? ¿qué significa? que recontra sus fuerzas y dan de sí esta es la maravilla cuando la creación y la conservación dan de sí todo lo que pueden sucede la eternidad eso no se podía entrever claro que no se podía si aquí todo fenece si aquí todo todo va y viene si aquí no se conserva nada ¿ves cómo no se podía? esto a la vez es el piñón de este pino como aquí era este era el piñón de este este era el piñón de este y solamente desde aquí se puede entender ¿y qué es la eternidad? por una parte negativa es algo que yo puedo comprometer cuando me instalo en cualquiera de las situaciones que poseo y hago de ellas la terminación es decir cuando pretendo poner la eternidad aquí es decir yo digo la eternidad es y lo pongo aquí y entonces digo en términos de aquí ¿qué es lo que hacen los que no saben nada de la eternidad? ¿o es que sabemos algo? sí porque nos lo han contado sí que sabemos algo pero los que no saben nada cuando ponen la eternidad aquí la ponen en términos de aquí y dicen vendrá un juicio final ¿y qué es un juicio final? pues el señor que se sienta y dictamina y determina esto es aquí pero aquí no y además vendrá un día diez ire, diez illa que será de calamitatis en miseria esto será aquí pero no hay nada no es que se salvarán ciento cuarenta y cuatro mil en el Armagedón esto es aquí el Armagedón porque aquí no hay Armagedón esto son situaciones de idolatría y aunque hay que instalarse en Trento donde sea son igualmente idólatras han puesto cabaña en el camino nada más no los escuchéis que os van a desviar dice Cristo no los escuchéis pero también es bueno decirlo para que uno cobre los haberes de de todo para sí también es bueno esta conservación digo que cuando se abre toda cuando se enuclea en totalidad da de sí la salvación ¿y qué es la salvación? fíjense es aquel lugar sin lugar es para entender lugar y tiempo que no hay lugar y tiempo no hay ni espacio ni tiempo antes de la creación no hay ni espacio ni tiempo no sucede el tiempo ya se lo dije vamos a ver Dios está aquí ¿y cuánto tardó Dios en crear? nada nada ¿cómo? que nada no o sea que Dios apenas existió ya creó es lo único que decir Dios apenas existió ya creó como decir Dios existió y estuvo cuatro mil cuatrocientos cuatrillones de años a crear es exactamente lo mismo porque antes de la creación no hay tiempo ninguno no hay tiempo es difícil de imaginar ¿verdad? pero es igual por eso decía santo Tomás de Aquino decir que la creación es eterna como Dios se puede decir muy bien no hay problema porque antes de la el tiempo y el espacio son con creados cuando Dios creó esto creó el tiempo antes no había tiempo oye sabemos por ahí están que el tiempo además no es nada es una curvatura nada más una cosa que va con el espacio justamente es una cuarta dimensión con las tres del espacio decir que es con creado y antes no había tiempo y entonces entonces la pregunta ya está mal y antes de crear no antes de crear ese antes a breve tiempo ya no lo puedes usar antes de crear no hay antes no hay antes y que hay antes de crear no antes de crear no hay nada porque no hay antes bueno pero antes de la creación no es que antes no había nada antes antes no bueno pero no saldrás de poner un adverbio y como el adverbio no se puede poner entonces que que no podemos pensarlo pero por lo mal por lo mal podemos intuir y hoy más que nunca gracias justamente a la relatividad podemos intuir que sí que no que antes de crear no pasó nada hombre pero Dios existía sí pero existía fuera del tiempo y si era fuera del tiempo por lo tanto no era antes de crear era existía ¿se entiende? bueno pues esto esto viene aquí igual ahora viene lo bueno todo esto empezó con el tiempo y arrastramos tiempo y espacio en la creación y en la conservación ¿y la salvación qué es? pues es el último punto que ya es ya toca con el primer punto de partida la circunferencia que se cierra la salvación es aquel lugar para entendernos sin lugar y aquel tiempo sin tiempo en el que lugar y tiempo sin tiempo y sin lugar en el que todas las cosas es decir todo el río de la creación termina sin espacio ni tiempo es decir termina donde las cosas no terminan esto es salvarse ¿cómo se va a decir? si la creación terminara en un término estaríamos en conservación la creación termina en un no término es decir la creación termina no terminando donde las cosas nunca terminan esto se llama la salvación es la infinitud y decimos que esta es la dimensión de Dios luego salvarse significa desembocar en aquella situación lo cual está mal dicho porque no es una situación es un verbo por eso decía el padre Rahner que cuidado con la eternidad la eternidad no es estable no es sentarse a contemplar no, no la eternidad es ponerse a bailar una danza que no termina jamás o ponerse a gozar un espectáculo que soy yo mismo y son todos los demás que no termina jamás es decir es terminar donde nada termina bueno pues si el número 3 es desembocar en aquel en aquella iridescencia total donde las cosas son perpetuo movimiento de sorpresa de alegría y de fiesta si esto es el número 3 está claro que cuando tú te instalas por bello que sea en un momento del número 2 o del número 1 cometes idolatría y idolatría es parar parar la eternidad o la salvación es decir parar aquello que justamente tiene su ser en aquello que no para por tanto es tocar el cogollo del ser de las cosas es tocar las cosas en el justo punto donde Dios no quiere que se toquen todas las cosas se pueden tocar donde donde se mueven y donde son en la en la creación no suceden grandes cosas pero cuando tú tocas una cosa en aquel punto donde la cosa se destruye si la tocan entonces es delicado no como matar una persona matar una persona no es acabar con ella evidentemente es poco delicado no, no si tú logras tocar las cosas en aquel punto en las cosas se desmoronan se desintegran eso sería horrible bueno pues esto es el punto de la idolatría la idolatría toca las cosas en el punto donde se desmoronan mira todas las cosas las montañas los ríos las estrellas y el hombre y las instituciones del hombre y las instituciones cristianas todas las cosas se mueren de ganas de llegar un día a aquel punto donde puedan estallar en perfecta alegría sin terminar nunca ¿verdad? entonces si tú coges una cosa una montaña y la pinchas en aquel punto donde la montaña tiene la ilusión de no terminar nunca y ahí la desmontas ha destruido la montaña para siempre esto es la idolatría la idolatría es prohibir a las cosas que sigan su camino para llegar a aquel punto donde no termina nunca donde la infinitud empieza o es el reino de las cosas que sigan su camino que sigan su camino